...mecedores, otros muy lindos de su vida, y entonces vamos a ver cómo estuvo esta entrevista, que aparte está hermosa Thalía. En entrevista privada, Thalía reveló detalles que aún cimbran su alma y reviven el dolor que significó en su vida, el fallecimiento de su madre, la señora Yolanda Miranda, a unas semanas de dar a luz a su segundo bebé. Ella siempre decía, yo voy a vivir 114 años, olvídate, y se lo creí, se lo creímos todos. Y bueno, cuando ella parte, y de pronto recibo la llamada, y de pronto es una locura, y de pronto llegamos a México, y de pronto es real, y de pronto estás viendo que sí fue, que sí es cierto. ¿Cómo vivir sin Yolanda, Thalía? Es una pérdida devastadora en mí, porque bueno, estando aquí, llegando aquí al verte para estar en esta entrevista, agarré mi teléfono y empecé a marcar. ¿Pero a quién? Ya no está mi mamá. La cantante confesó que su hermana Ernestina Sodi le hizo una petición especial durante el velorio de su madre, la cual debía cumplir como promesa hecha a su progenitora. Mi hermana se casó, y nos pidió permiso a cada una, y nos dijo, yo le prometí a mi mamá que pase lo que pase, como ella me dijo, me iba a casar. O sea, ¿tienes algún inconveniente de que traiga un juez? Y luego aquí, enfrente de ella, y le dije, hermana, estoy contigo, lo que tú quieras. El lazo que las une a Ernestina y Thalía es invaluable, y aunque pareciera que entre la intérprete de Piel Morena y Laura Zapata no hay fraternidad alguna, después de tantos conflictos, Thalía desvirtúa esta idea. Sí, pero de un punto de vista de hermandad, o sea, de unas, solidificando, momento a momento, esa relación como fraternal, ¿no? Al final, Thalía encontró un aspecto rescatable y de aprendizaje de tan dolorosa pérdida en su vida. Definitivamente fue, no sé si una estrategia, un plan con maña, porque ella era muy traviesa, ¿no? Esa risa de ella. Muy traviesa y siempre, siempre se salía con la suya, y se salió con la suya. Se salió con la suya en muchos aspectos, en unirnos de nuevo, se salió con la suya en que Laura asistiera a la boda de mi hermana Ernestina, en frente de ella. Hoy, Emanuel irá a la hops. Pues la verdad es que una entrevista muy conmovedora, a Thalía le tenemos gran cariño, y la vemos hermosa, pero su carita se ve triste. Y obviamente está tocando temas muy dolorosos, ¿no? ¿Sabes qué, Andrea? Hay cosas que te marcan en la vida, y que rompen todos los esquemas de lo que tú tenías pensado hacer o decir. Y en el caso de Thalía sí ocurrió, desde la enfermedad, ¿se acuerdan? El Lyme disease, ese bicho que se le metió. Ella le revolucionó su vida, y después la muerte de su madre, ahí la vemos. Bueno, de hecho, en esa época también le dio a su madre esa enfermedad. También, Alan. Y son cosas que la cambiaron por completo. ¿Se acuerdan cuando ella regresa al escenario? Una mujer sumamente sencilla, sin maquillaje, apegada a lo orgánico, no a lo material. Y así ha seguido su vida. Todo el mundo la idealizaba como súper arriba, ¿no? Entonces ya cuando regresó con este disco, mucho más mortal, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ¿ya me puedo hablar? Sí, sí. Fíjese, yo sigo enojado, no porque me haya dicho que soy codo. ¿Por qué? Sino porque me haya dicho que soy más codo que el chapado. O sea, eso fue lo que me dolió. ¡Tacos! 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 Solo por eso, tacos para todos. Cuando digan... ¡Hoy! ¡Hoy! ¡Hoy!